dios mío amor muévete que tengo que llegar al trabajo estoy muy tarde pero yo no tengo la culpa que botemos todo lo quiero aprender mira ahora ay no de verdad esto es un problema y que lo que mi amor tan queda hoy hay si estamos ahora mismo con un problema con el motor que no enciende pero vamos que yo te llevo un amor a donde quiera que ustedes vayan no 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 te preocupes pero él se está ofreciendo y tú sabes que estamos tarde no tengo que ir a arreglarme vamos mi amor no tranquila que el motor va a prender mi amor mira a ver ahí tú no vemos que el motor de este tarado no quiere ni siquiera aprender así que camina ven conmigo que yo te llevo pero tampoco le digas así el motor no enciende no sé por qué pero ahora mismo enciende darle más caballero esta oportunidad joven no se meta por favor que usted debe dar la vergüenza anda con dos damas y ande un motor todo sucio y quedado y te ha ofrecido y en mi esposa usted sin fresco siga su camino por favor oiga eso supos una mujer tan linda y tan bello la tiene usted cogiendo lucha en un motor mami caminaba en monta de aprender lo que no te vas me voy a ir como que no carla dime ya se va a prender ahora mismo tenemos media hora en eso ya yo perdí hasta el turno mami sube también y no pierda tu tiempo con el amor no voy tarde para el trabajo solamente por eso me voy a ir lo que vas a ir no mi amor por favor lo vas a dar aquí con el motor solo tranquilo me busca alguien que te lo empuje adiós tarado muchas gracias de verdad por traerme no tranquila no fue nada para mí fue todo un gusto y eso que tú no te quería montar conmigo todavía tuviera tú quedar por ahí con ese señor hay lo que pasa es que imagínate yo no quería dejarlo así además él es mi esposo y yo venía demasiado tarde para abrir el negocio por eso me subí incluso oye eso que tu esposo eso me dejó a mí incógnita realmente porque que tú buscas y discúlpame que me intrometa así pero que tú buscas con un tarado de que de esposo así de esa categoría de esa caraña que mira cómo te tenía a ti pasando vergüenza prácticamente ahí lo que pasa es que imagínate todo tenemos nuestro momento para progresar nosotros no tenemos un vehículo pero más adelante sí mi amor pero yo te voy a decir algo tú eres una mujer que está muy linda te ves bastante bien para andar de que su vida en cola de motor y no no tanto eso sino que te haga pasar vergüenza quedado imagino yo por gasolina porque no tiene ni siquiera para echar combustible tú te mereces algo mejor si está bien pero no hablemos de eso por favor yo voy a abrir el negocio bueno mira yo te voy a ser sincero yo creo que si es otro tipo de mujer que yo veo en la calle yo ni siquiera me paro darle una bola porque yo no acostumbro a eso yo me pare porque realmente eras tú yo he pasado otras veces por aquí y te he tirado el ojo aquí en este negocio y dicho guau pero qué chica tan sexy me he levantado incluso más temprano a dar vuelta por el pueblo a ver si te veía hasta que logré dar contigo ay yo no sabía eso realmente pero gracias voy a abrir el negocio no es gracia mi amor es que realmente tú me llamas la atención y tú me gustas y yo quisiera que nos pudiéramos seguir conociendo un poco más si puedes anotar tu número aquí y luego podemos hacer una salida o algo así y tú vas a ver que te voy a sacar el pensamiento del patán de tu novio tranquilo hablamos después de ayuda vamos a abrir la puerta no 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 te preocupes bueno está bien mami cuídate oíste bye ay dios mío qué será que quiere no lo puedo creer cómo va a ser cómo fue capaz que tu mujer se fue con un desconocido en un carro así mismo como te dije que entre y para el colmo ve la amiga computando a ella para que se suba con él y la amiga se quedaba antes por un tal sitio que ella iba y después seguían ellos dos yo no sé qué hicieron por ahí en el camino bueno ronny hasta yo ya hasta yo estoy medio asustado ya pues yo no sé qué hizo ese tipo con ella en el camino que se fue ellos dos solos ronny por una falta de respeto a mi persona yo con mi mujer ahí se para ese hombre de que para darle una bola a ella de que este motor le un cueco no pero que te faltó respeto fue ella porque ella nunca debió de irse ronny ella nunca debió de irse con ese hombre porque si ella no lo conoce como ella se fue de que por qué iba a estar del trabajo si era que ella estaba tarde kendry además fue la amiga que la computó para ella irse para para irse con él es que no hay forma de justificar eso ronny aunque la amiga le hubiese dicho que se vaya que se vaya ella nunca te vio dejarte solo y mucho menos montarse con una persona que no conoce yo te entiendo pero que tú no la conoce a ella y tú sabes que como bien es carla carla la computa de ahí para que se vaya con él entonces ella no fue la culpable por eso que yo digo que hay a veces amigas que computan a las demás mujeres y la llevan a un terreno que ya realmente no quieren ir por bueno merlin se dejó llevar a un terreno que carla la llevó y se fue con ese tipo tú no sabes qué pasó de ahí para allá yo no sé qué pasó porque el motor apagado que ni pude ir al trabajo a confirmar si ella estaba ahí ni nada me entiende pero ahora yo no sé yo la voy a esperar en la casa para ver tiene que reclamarle eso a tu esposa porque ella nunca debió dejarte solo para irse con ese hombre yo le voy a reclamar yo le voy a preguntar que por qué fue que se fue y me dejó ahí mi solo bueno ronny ya tú sabes yo tú está medio medio moca medio sospechoso porque qué hace fue con ese hombre cuidado si no 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 especulé cosas que vendré no la especulé yo yo me voy ahí ya me está esperando allí para que el motor está bien yo no quisiera especular ronny pero la situación que está pasando me está llevando especulada hoy pero bueno también un pujóncito ahí este con dios te con dios su esposa se fue con un tipo un carro que ni él ni ella conoce esto está fue si llega que te estoy esperando pero mi amor qué pasa porque tú me esperas a la puerta tú sabes que lo que pasa a marylin como tú me falta el respeto a mí y a irte con ese tipo llevándote computar de tu amiga mi amor lo que pasa es que yo iba tarde para el trabajo dime qué puedo hacer es que a mí no me importa que esto haya llegado tarde tú tienes que respetarme porque yo soy tu esposa y tú estás conmigo ahí sí mi amor yo tenía que abrir el negocio no podía llegar más tarde y el motor no aprendía al final mi amiga tenía razón teníamos que ir para un mototaxe lo que sea pero tú me faltaste a mi respeto ahora yo desconfío de ti porque tú dejaste a tu amiga en un sitio por ahí en el salón yo no sé dónde y tú te fuiste con él para el trabajo y qué sé yo que te dicen por ahí dime mi amor obviamente no vamos a hacer nada ni siquiera pasó nada raro solamente me llevo y ya que sepa yo porque lo único que estaban allá dentro de ese carro eran ustedes dos ahora yo desconfío de ti mira totalmente tú tienes que confiar en mí al final solamente me llevo el trabajo y ya me hizo un favor algo que lo necesitaba porque el motor no encendía como hago dime yo tenía que irme obligatoriamente con él por ese favor mira como yo estoy muy molesto y desconfiando de ti mira ya me voy para allá adentro porque yo ni quiero hablar contigo marylin yo no sé cómo tú me faltaste respeto a mí de esa manera pero que yo no te falta el respeto ron no no me faltaste ay dios mío mira ahora y yo que simplemente lo hice para no llegar tarde es que sí amiga tú tienes que soltar a ronny porque al final tú tienes muchísimo tiempo ya con fraylin sí pero al final es agachado porque dime tú cómo voy a saltarle yo con eso a mi esposo de que ya no quiero estar con él hoy bien mi amor así mismo como tú le dices que tú no tienes deseos así mismo tú lo dices ya no quiero estar contigo fácil no es lo mismo porque yo me le hago que estoy mala que me duele la cabeza para no estar con él pero al final yo lo quiero muchísimo lo que más no quieres nada porque si tú lo quisieras tú no estuvieras con fraylin bueno lo que pasa es que fraylin me da una comodidad que lamentablemente él no me puede dar me entiendes aquí mi amor no estamos para eso de que amor no mi amor estamos para comodidad así es que piénsalo bien porque al final quien te conviene a ti es fraylin oye como tú dices que con él tú tienes comodidad y con ronny nada no mi amor suelta eso yo creo que sí que yo debería de tomar una decisión porque tú diciéndomelo así yo lo estoy haciendo mal porque imagínate también ronny está sin nada sin yo darle afecto ni nada ni estando con él estoy entonces es mejor dejarlo así él no vaya no va a sufrir ni nada de eso claro ya suelta eso porque dime que lo que va a subir a sufrir ese pobre no entonces yo voy a en verdad voy a tomar la decisión para hablar con él darle la cara el problema y decirle que no voy a estar con él y ya quedarme libre poder poder ser libre con fraylin y ya gracias amiga de verdad yo todavía estaba ciega con todo esto pero yo creo que ya lo mejor es que yo vaya a hablar con ese hombre suelta ese hombre lo mejor que mi amiga puede hacer es que eso como lleva a estar con ese hombre cogiendo lucha en ese motorcito me dijeron que me estás buscando qué pasó hay si mi amor que necesito contarte algo yo creo que esto que te voy a contarme y esa maleta que viene sí pero esto te va a ser muy feliz créeme ya yo dejé a mi esposo para venir a vivir contigo aguantate aguantate por favor barájamela despacio como así que tú dejaste a tu esposo para venirte a vivir conmigo sí mi amor porque yo sé que eso es lo que queremos al final los dos y yo estaba con él pero ya no me sentía cómoda y yo prefería terminarle para poder venir a vivir contigo y estar nosotros dos solos como así que lo que queremos los dos cuando yo te dije a ti que yo quería vivir contigo pero cuando yo te dije eso a ti tú y yo tenemos una relación hace mucho tiempo ya tenemos una relación a escondidas sabes por qué porque en su momento cuando yo quería que las cosas funcionaran cuando yo quería que tú dejes a tu esposo tú no lo hiciste mantuvimos una relación a escondida de tu esposo por varios meses tú estando conmigo y a la misma vez estando con él jugando con dos hombres y ahora tú quieres que yo te reciba aquí en mi casa créeme que cuando aparezca otro mejor postor también me harás lo mismo tiras con él y me votarás a mí pero no digas eso tú tú sabes muy bien que yo no lo dejé antes porque era complicado pero ya mira yo vine con todos mis bultos y no quedamos te voy a decir algo yo sí tengo bastante experiencia en eso porque no es la primera vez que veo que una mujer deja su novio para irse con otro a mí una vez me pasó también me entiende pero tú sabes muy bien que yo te quiero muchísimo y además yo estoy aquí porque yo te oye porque estoy enamorada de ti tú no estás enamorada de mí quizás tú sientes algún sentimiento por mí pero te enamoraste más de esta gran mansión y todos los lujos que yo te podía brindar pero sabes que marylin a mí no me interesa estar contigo porque yo no quiero estar con una mujer que no se da a valorar como persona tú eres una chava muy linda pero respeta de y darte valor para que te vaya mejor en la vida así que por favor la puerta está abierta marcha de mi casa dios mío lo que me ha pasado por dejarme llenar los ojos y por ser avariciosa y por llevarme de una mala influencia de mi amiga